bienvenidos señores a su espacio juan melo blogs en esta oportunidad compartiendo con ustedes toda la información importante sobre las bodas en esta ocasión como de costumbre queremos compartir detalles compartir anécdotas y compartir historias relacionadas con las bodas si no se han suscrito le pedimos que se suscriban dándole a la campanita para que reciban todas las notificaciones relacionadas con los temas y las publicaciones que hacemos semana tras semana en este chance en esta oportunidad queremos compartir con ustedes algo bastante interesantes las bodas un blog un blog palabra anglosajona que significa desconectado en realidad es un concepto bastante nuevo muy poco utilizado se ha ido masificando dada la gran cantidad de personas que van con celulares a las celebraciones el concepto es el siguiente una celebración de boda es un momento muy importante de la familia los familiares de los allegados a la gente cercana a los compañeros donde tú quieres mantener esos recuerdos tú quieres mantener ese momento que es importante para ti como la gran mayoría de las personas lleva un celular consigo con una buena cámara todos pensamos que somos fotógrafos que somos videógrafos y en las celebraciones de bodas es muy común es la costumbre que las personas estén simplemente grabando o tomando fotos del momento no hay ningún tipo de inconveniente con esto para ya que es un recuerdo que quieres mantener contigo pero que sucede si nos fijamos en las celebraciones ya las caras de la persona no se ven porque las personas están simplemente mirando a través del visor de una cámara de un celular lo grande de esta situación es que muchas veces se material no sirve en muchas ocasiones las personas por captar sus imágenes pasan al área donde estamos trabajando los profesionales invaden nuestro espacio y no nos permiten poder sacar momentos interesantes las fotos y los vídeos son los elementos más importantes de una celebración ya que son lo que cuentan la historia que pasó en ese evento y perduran durante toda la vida imagínense donde invertimos dinero en bizcocho en decoración en vestido en transporte en estadía en traslados en vuelos y en un sinfín de cosas más que a la hora del beso mi primer beso como esposo mi primer beso como esposa cuando el fotógrafo va a hacer la foto mi tía se mete en medio con un celular y no la puedo tener ni la foto de mi tía sirve porque es una foto de baja calidad y la del fotógrafo tampoco porque esa persona no permitió que se pudiera hacer imaginen la frustración que esto provoca en las novias y lo grande que es un momento que no se puede retornar que no se puede regresar por esta y otras opciones muchas personas han decidido la realización de bodas un plop lo cual consiste en que se habilita una canasta antes de la celebración donde se colocan todas las cámaras celulares o todos los dispositivos que pueden captar imagen hasta que pase la celebración con el fin de que los invitados puedan disfrutar de la celebración es una norma un tanto americana no es costumbre que los no las utilicemos pero pienso que dada la proliferación de personas haciendo fotos interrumpiendo los momentos es una moda que pronto va a llegar al área latina también nosotros en muchas ocasiones hemos trabajado con muchas novias que han optado por la opción de bodas un plop con el objetivo de ellas tener sus imágenes buenas de un fotógrafo que contrataron que están pagando un dinero para realizar un trabajo y que estas personas permitan que se pueda realizar nos topamos con mucha frecuencia con muchas personas no tan solo que no nos permiten hacer el trabajo sino que muchas veces interrumpen y a veces ni siquiera tienen la decencia o la paciencia de poder permitirnos a nosotros laborar no nos molesta que yo haga su trabajo siempre y cuando nos permitan realizar el de nosotros en muchas ocasiones las novias se molestan bastante ya que luego de invertir una significativa cuota de lo que tiene que ver la boda en su imagen que no se pueda conseguir una imagen buena simplemente por el comportamiento inadecuado de un familiar no es nada placentero la última boda que realizamos la realizamos en el área de punta cana en la cual la novia simplemente mandó a anunciar de que ellos tenían un fotógrafo profesional trabajando durante toda la celebración por lo cual le pedían a sus invitados que depositaran todo en una canasta como una forma de que se concentraran en la celebración nosotros preparamos las fotos se le hicimos llegar a los novios y los novios compartieron con todos las fotos que se realizaron durante la ceremonia el uso del término nuevas un blog se limita más que toda la ceremonia que es la parte esencial y principal de la boda en las cuales se ven los votos y se comparten que se casan ya la fiesta y otros momentos simplemente yo les regresa a su celular les regresa a sus cámaras para que los invitados puedan hacer cuanto quieran aprovechen el lugar aprovechen su momento de todas maneras nosotros invitamos a que si ustedes están interesados en realizar esto en la invitación le expliquen a sus invitados las razones principal por lo cual quieren hacerlo y la gente es bastante consciente y contribuye y colabora con esto esperamos que este tema le haya gustado si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que nosotros compartamos con ustedes algo que tratemos nuevo simplemente lo ponen en los comentarios y de todas maneras si no se han suscrito le pedimos que se suscriban dándole al botón que dice suscribir y a la campanita para que reciban todas las notificaciones agradecemos a su compañía agradecemos que estén con nosotros chao y clic nos vemos en las fotos chau 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 Gracias.